Música Desde la Federación Colombiana de Municipios, Dirección Nacional CIMIT, les contamos las funciones y servicios que prestan a sus asociados y a la ciudadanía en general. Los sistemas de información para la función pública encontramos como la funcionalidad de recaudo local, gestor de tránsito CIMIT y también el gestor de rango CIMIT para colaborar a los organismos de tránsito en la función pública que desempeña. Son muchas las facilidades, dentro de estos que son sistemas realizados por la Federación Colombiana de Municipios de forma gratuita que le ayudan a la gestión de los municipios. También les ayuda a controlar de una u otra forma el reporte de información de forma directa. ¿Esto qué quiere decir? Que reportan comparendos, actos administrativos, novedades y también el recaudo local que realizan al interior de sus jurisdicciones. Es muy fácil acceder a ellos. Para el gestor de tránsito CIMIT sencillamente es firmar un convenio con la Federación Colombiana de Municipios, a llegar los documentos, firmarlo y posterior a esto se les realiza una capacitación para que lo puedan utilizar. De igual manera es gratuito. También en la funcionalidad de recaudo local lo que se hace es ir al municipio y realizar una capacitación y empezarlo a utilizar. De igual manera el gestor de rangos CIMIT se puede adquirir de forma gratuita accediéndolo a través de la web y mediante un usuario y una contraseña. El teléfono habilitado para el contacto es 593-4020 o al 593-4023 donde se le brindará toda la ayuda, toda la asesoría y aquellos requerimientos que necesite saber para adquirir estas herramientas. ¡Gracias! ¡Gracias!